Me demáis No os amáis Ahora te quedas aquí, hallo que picamos todos los guinuchos Sebrinha también ahora A zebra paró A zebra paró A zebra paró, no sé si voy o no La otra vez murió uno Ficaron parados, voltando para atrás Ah, ahora fue No, no sabe si va No, no, no fueron no No Fueron todos para atrás